El Paz La rola es progreso, tu moro El Paz La rola es progreso, tu moro El Paz La rola es progreso, ánimo A ver No me hagas abrir chiquititas Me busco A la maora el castillo A la maña el origen A ver la castillo Para el reino A viola para Brian Perales Gracias por decir Viva Mi prima la El Paz El Paz Para el reino 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 De su reino Para el reino ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!